Buenos días, soy Javier, ¿cómo están? Espero que mejor que yo, que estéis en una remera que no existe, no sé de dónde salió. Yo te juro que esta remera, no sé, abrí el armario, estaba al fondo del armario, esta remera, creo que no es mía, creo que huele a que esta remera apareció con la casa, ¿no? Cuando la construyeron, esta remera se puso en un armario, no sé de dónde salió. En fin, hoy no estoy para más tonterías, hoy quiero reseñar el capítulo 7 de Last of Us y hablar un poco de lo que pasa, ¿no? El capítulo comienza con unas vibes bastante ochenteras en los planos, no sé si es el tipo de plano, la cámara que usamos para grabar, no sé muy bien qué es, pero hay como un espíritu muy de los 80. El episodio básicamente tiene a Ellie atendiendo a serías de Joel, quien parece que está bastante lastimado y de hecho está tan convencido de que no va a lograr sobrevivir, que le dice a Ellie que se vaya con Tommy. Y me parece que la actuación en esta escena está súper bien lograda por ambas partes, realmente se denota el vínculo que se viene construyendo a lo largo de la serie hasta ahora. Inmediatamente tenemos un flashback, viajamos al pasado y vemos un poco a Ellie en la escuela de Fedra. En esa misma escuela se pelea con una chica que también está estudiando ahí y vemos a un señor que parece ser el director que la regaña. Y este hombre verdaderamente parece ser una buena persona, a pesar de que tiene ideas que claramente no van por el lugar correcto, él está convencido de que son lo mejor para la sociedad y de que ciertamente Fedra tiene que existir para organizar a todas las personas. Me gusta ese pequeño detalle de que no todos en Fedra son hijos de puta o de que no todos en Fedra son malas personas. Entonces conocemos a la amiga de Ellie, quien parece haberse escapado de la escuela de Fedra y quien se unió a las luciérnagas y le quiere mostrar algo a Ellie, por lo cual la saca de su dormitorio. En el camino hacia ese algo que le quiere mostrar, vemos como Ellie y la chica, Riley, hacen actividades muy de adolescente. Como que encuentran alcohol medio de dudosa procedencia, digamos, y lo toman, juegan un poco en un arma. O sea, hacen cosas de dos personas que son jóvenes y tontas y están realmente en edad de descubrirse y de descubrir su entorno. Ellie y Riley juegan un poco a hacer Spiderman por los tejados hasta llegar al centro comercial. Que por cierto, teóricamente tiene que estar infestado de infectados, pero no parece que haya ninguno. O sea, es otro de estos lugares que tiene que estar lleno, pero no tiene a nadie. En fin, que Riley y Ellie llegan al centro comercial, Riley de alguna manera enciende la luz y básicamente a sorpresa es el centro comercial en Chile. Quiere mostrar como varias cosas del centro comercial. Es lindo ver esta idea de adolescentes en el post-apocalipsis como conociendo cosas que para nosotros son súper mundanas. En cambio, acá es como una aventura que se escapa a la comprensión de los personajes, ¿no? Conocer un centro comercial, que es algo tan tonto como caminar diez cuadras y irte a un lugar lindo. Y la relación entre ambos personajes está bastante bien construido. Realmente, sentís que sí, son amigas y es bastante orgánico cómo se comportan. Lo que sí no me termina de convencer es esta idea del romance entre ambos personajes. Porque sí, hay alguna escena en la que Ellie se queda como mirando a Riley, que parece sacar alguna película así noventera de romance. Pero la realidad es que en los diálogos y demás no se denota realmente ese romance, esa atracción romántica. Lo que sí está bien construido es el diálogo que tienen los dos personajes cuando Riley le cuenta a Ellie por qué se fue. Que en resumen fue porque le dio un puesto muy malo y decidió no quedarse. Me da gracia esta referencia al juego, ¿no? En la que se sacan las fotos y demás. Además, de nuevo, el capítulo funciona bastante como una recopilación de cosas que a nosotros nos parecen normales, pero que para ellas son extraños. Y verdaderamente está bueno esto de verlas experimentarlo por primera vez. Sobre todo en esta edad de la adolescencia, que es como el momento justo en el que esto se suele empezar a ver en la vida real, ¿no? Me da gracia que jueguen a Mortal Kombat 2 porque Ellie tenía un póster de Mortal Kombat 2 en su habitación. Y es verdad que en el juego no jugaban, sino que como que Riley le describía un poco lo que pasaba. Porque ella se había jugado, me parece, y como no andaba la máquina, medio se imaginaban lo que estaba pasando. Pero siento que el hecho de que jueguen a un juego funciona muchísimo mejor para lo que viene siendo una serie de televisión. Como era de esperar, efectivamente sí había un infectado en el shopping y resulta que despierta por todo el ruido que están haciendo. También vemos que Riley es quien le regala a Ellie este libro de chistes que tenía, que le comenta Joel hace unos capítulos. Me gusta este conflicto que se genera entre ambos personajes debido a que Riley es una luciérnaga y Ellie tiene intenciones de convertirse en alguien bastante importante en las líneas de Fedra. Esta discusión llega hasta tal punto que Riley revela que en realidad va a irse de Boston esa noche. Ellie se enoja mucho y decide irse. Sin embargo, arrepentida vuelve porque no quiere que la relación que tienen termine de esta forma. Ellie y Riley se reconcilian y continúan disfrutando un poco del shopping y demás. Y tienen una escena en la que se besan cuando Ellie le pide a Riley que no se vaya y que se quede, cosa a la que Riley acepta. Lamentablemente todo esto es interrumpido por el infectado que vimos despertando antes que las viene a atacar. Ellas intentan un poco escapar y logran finalmente acabar con el infectado. Sin embargo, al costo de ser mordidas ambas, mostrando un poco de dónde viene la primera mordedura que vemos de Ellie. Volvemos al presente y vemos que Ellie se decide a no abandonar a Joel. Ella no quiere volver a estar sola, no quiere volver a perder a una persona con la cual ha logrado crear una verdadera relación significativa. Y realmente se siente la desesperación por parte de la actriz, es decir, del personaje, tanto en querer salvar a Joel como al enterarse que está infectada en el pasado. Y el episodio termina con Riley ofreciéndole a Ellie pasar su último tiempo juntas ya que ambas están infectadas. Y en el presente con Ellie ofreciéndole la herida a Joel. La verdad es que no pasó mucho en este episodio, sí que está bueno ver este pasado de Ellie que se podía ver en el juego en el DLC Left Behind. Pero narrativamente faltaron cosas. Uno de los mayores problemas del episodio es la conexión romántica entre ambos personajes porque es algo muy importante. Y de hecho, de los 40 minutos que tenemos de capítulo con flashback, me creí la relación 30 segundos. Realmente no se siente una relación romántica. No sé si es un poco la química que tienen entre las actrices, no sé si es un poco el diálogo. No sé qué es, pero verdaderamente no te crees que sean personas que gustan una de la otra o que estén enamoradas. Se sienten mucho más como muy buenas amigas o incluso como hermanas. Funciona mucho mejor en ese sentido la construcción que da la serie. En cuanto al resto, siento que está bastante bien logrado el desarrollo de ambos personajes. Y me gusta mucho cómo utilizan la reflexión de Ellie pensando en el recuerdo de haber perdido a Riley como detonante para salvar a Joel. Siento que funciona muy bien y que la ambientación del episodio está excelentemente lograda. Aún así, sentí que el episodio está un poco de relleno porque la realidad es que no pasa mucho. Y aunque está ubicado en el mismo lugar donde está el DLC, el F-Behind, el juego, sí que acá se siente como que no ocurre mucho y que no hacía falta. Además, al no estar a la altura del resto de episodios, porque verdaderamente este es el peor de los episodios hasta ahora, se pierde mucho la necesidad de incluirlo. De igual manera, tanto visual como sonoramente, el capítulo está un poco por debajo del resto. Realmente se siente como un episodio apresurado, se siente como un episodio que se hizo porque tenía que estar. No se siente un episodio al cual se le dedicó como se le dedicó a los otros. Pero bueno, eso claramente es mi opinión y cada quien pensaba lo que quiera. En fin, nada más que decir. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reseña. Seguime para más. Muchas gracias. Nos vemos.